Yo soy Daniel Mendoza Lafita Si hacemos un recuento de los diferentes temas que se van a presentar en esta exposición es un recorrido, prácticamente un recorrido por mi vida como fotógrafo Esto que vamos a ver, estos diferentes temas son algunos como San Miguel Aguazuelos por ejemplo, de mis primeros temas ya terminados formalmente y lo último, prácticamente casi de lo último autorretratos de mi muerte lo que vamos a ver ahí prácticamente es el 10 o 15% de mi acervo de más de 50 años de fotógrafo y después cinefotógrafo también ¡Gracias! 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 ¡Gracias!